hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien.tech aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os veis de alta tenemos 7 8 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivamente con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes cripto monedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola todos y bienvenidos a la ocasión financiera cripto monedas vamos a hablar de clore pero antes nada queremos que os suscribáis o que os unáis al canal y así tenéis análisis personalizados de los instrumentos que queráis de hecho este es uno lo de punto ahí irá así que queremos que os unáis o que os hagáis de friends también ahí estamos también así que suscribíos unidos al canal y vamos a análisis vamos a hablar de clore punto ahí tenemos el twitter se trata permitimos a la gente alquilar servidores gpu servidores gráficos para toda la compra todos los miembros de todos los miembros de la comunidad alrededor del mundo vale servicios y soluciones en la nube y estamos en el planeta tierra eso está bien generará un marciano y lo alquilará vale aquí pone al locking desbloqueando el poder de la computador gpu vale distributed computer que encaja con tus necesidades alquila a un servidor casos de usos entre entrenar la inteligencia artificial reutilizar una película minería lo que se ejecuta en un docker se ejecuta ahí tenéis jupiter network ubuntu envidia hay punto o ese clore punto hay porque nosotros bajo precio un bonus gana el token vamos a analizar el token a ver si nos interesa y bueno ahora tenemos aquí fijados 794 máquinas 68,8 millones en puff of hybrids se supone 23 mil órdenes como puedes cómo puedes usar nuestros servidores comunidad seguro es un sistema de proof of living proof of holding por nada proof of holding incrementar vale incrementar recompensas sin bloqueos sin blockchain descuentos hasta 50 por ciento su sin penaltis tiene buena pinta vale aquí tenemos el twitter con muchos seguidores y lleva poco tiempo el toque salió al mercado en junio de este año con lo cual lleva muy poquito y ahora distribuidos hay fijaos hay un total de 1300 millones pero ahora mismo sólo hay el 10 el 15% mal rollo vale capitaliza en total 40 millones aunque sólo haya aunque en mercado sólo esté 5,75 a ver capitaliza tampoco y lo normal es que suba mucho fijaos que ni siquiera hay capitalización la descapitaliza tampoco que ahora de momento sólo va a subir salió a 0.04 y ahora está en 0.03 0.004 0.003 con lo cual ha multiplicado por 8 y medio puede seguir subiendo si va a seguir subiendo si que puede llegar pueden llegar a los 40 millones de capitalización y el toque multiplicar por 5 por 6 sí perfectamente pero luego se nos va a hundir porque a medida que vaya entrando más más clores en mercado vale pues se irán matando vale aquí tienes el max supli total supli max supli 1.300 no sé si esto está mal bueno eso es un poco extraña pero el caso es que de momento está fuerte y está en mexte que lo tenemos este es el gráfico vale entonces este es el típico gráfico de pegar un petardazo alcista en el corto plazo por qué porque ya hemos visto muchos de estos como lo conocemos ya sabemos lo que hay pico triángulo a ver por qué va a subir porque sube bitcoin si sube bitcoin sube todo un poco más un poco menos pero sube todo esto ya no lo sabemos vale este año teníamos claro que va a ser un buen año no tan bueno como está siendo pero iba a ser un buen año entonces esto es alcista objetivo le vamos a poner 0.05 0.10 vale 0.10 debería de caerse ya entonces 1 por 3 tiene fácil lo que lo único que nos da miedo es cómo se salgan los toques vale pero bueno de momento va bastante bien si los toques pues empiezan a soltarlos en mercado fácil rápidamente pues esto se nos caerá muy rápido pero vamos tiene muy buena pinta vale el gráfico es muy bueno pero claro la token omis es una castaña como casi todos entonces en el momento que empieces a ver que la cosa en gráfico mensual a ver si lo tenemos aquí en gráfico mensual esto se cae pues entonces te vas de momento tiene buen aspecto así que nada este a meterle un poquito en cuanto llegue al 0.10 te sales y ya está me ha sacado un por tres y todos están contentos puede llegar más arriba por supuesto que sí pero ya tienes que estar con mucha paciencia un abrazo y hasta siempre vosotros todo 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 todo